Con esta definición, Rimoldi cortó un ataque de Independiente, rompió la línea de mediocampistas del equipo mendocino, habilitó a Telechea que estaba en soledad, le ganó a Sánchez que cruzó mal, le metió un caño a Mosquera y se la clavó en el palo izquierdo y va a la boda. Con esta acción lucida del ex Santa Marina de Tandil, Fernando Telechea, Quilmes se lleva tres valiosos puntos y merecidos de Mendoza. Sobre todo por lo que hizo en la primera etapa, insisto con ese concepto porque el segundo tiempo había sido equilibrado e Independiente había tenido dos chances claras con Brites Ojeda y con Morales Neumann para ganar el partido. Pero en líneas generales, Quilmes lo gana bien.